Exploté en mil pedazos, reventé Están todas las paredes llenas con pedazos de mi piel Tomaré mis manos y las estrellaré Romperé todas las calles que están debajo de mis dos pies Me eché a correr y desdoble todo mi cuerpo Quedaré expuesto a los rayos del sol Desmayé Y allí nomás me desperté Entre las uñas mi cariño derramado en la sangre encontré Volaré y de golpe dejaré caer Subiré de nuevo y otra vez así me dejaré caer Guardo tus compases de respiros Guardo tus compases de alivio Guardo tus compases de silencio Guardo y dejo todas mis fuerzas en esta frase Y en esta melodía La verdad es que estoy aquí La verdad es que estoy aquí En medio de este bar Y no sé ¿Qué es lo que hago aquí? Ay no sé ¿Qué es lo que hago aquí? Guardo tus compases de silencio